Buenas noches amados maestros, son las 4 menos 10 de la madrugada, siento que puede ser que me hayan estado llamando y por eso quedé esperando con todo mi amor, a ver si necesitan pasar un mensaje. Hay una energía pero no la puedo definir, por favor identifícate, no reconozco tu energía, sigo respirando para elevar mi diversión. Si Alexis, buenas noches, soy Astarte, tienes razón, ha sido necesario que eleves tu energía mucho más de lo normal para que puedas recibir mi mensaje. He visto que has tratado de informarte un poco sobre lo que nosotros los reptiliamos hemos sido para el planeta tierra, para la humanidad en épocas anteriores. No voy a decir que hemos sido una cosa gloriosa, de la cual se puede estar orgullosa. Hemos tenido mucho que ver en las idas y venidas de las guerras galácticas y todo ello. La alianza de Ankara, con lo que hemos estado asociados, ha dañado mucho, ha hecho mucho mal y sabes perfectamente que los digamos remanentes de esas alianzas que quedan en el planeta, son lo que ustedes ahora llaman los Illuminati. Durante mucho, también se les ha adjudicado a los Niburianos todo lo que pasa. Pero por otro lado, saben perfectamente que hace tiempo ya han pasado, que hace tiempo ya han pasado y hemos pasado a la luz. Nosotros ahora somos por cuenta propia completamente seres de la luz, que estamos bajo las órdenes, digamos, bajo la supervisión y el mando del Creador. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Estamos trabajando de acuerdo al Gran Plan Divino, establecido para ayudar a la Tierra. Estamos en comunicación constante, en unión y trabajando en forma conjunta con la Federación Galáctica de la Luz, de la cual ustedes reciben informes constantes. Es cierto que hubo épocas en las que hemos hecho mucho daño, pero también la humanidad en sí no se puede decir que ha sido pura luz y puro amor. A eso es a lo que todos estamos intentando llegar. La humanidad misma ha pasado por sus épocas muy malas, por sus guerras internas, y sigue habiendo mucha oscuridad en la cual ahora se está intentando liberar a la Madre Tierra, en estos momentos. Yo sé que personalmente ustedes, los que nos reciben, corren el riesgo de que se diga que o que están fantaseando o que no están reproduciendo la verdad de lo que reciben. Yo sé que mi nombre ha producido una especie de discordia. La diosa Astarte es lo más parecido, la forma más parecida en la que puedo manifestar mi nombre. Es distinto, sí, pero no lo puedo manifestar de otra forma. Y desde ya quiero aclarar total y absolutamente que no tengo nada que ver con la diosa Astarte, por la cual tengo profunda consideración a la que se hizo referencia. Como verás, nosotros estamos muy al tanto y nos ocupamos de lo que pasa en la vida de los canales con los que trabajamos, porque nosotros tenemos que tener la seguridad de una plena confianza de que el canal con el que trabajamos transmita realmente lo que nosotros queremos decir. Si llegamos a ver que esto no se hace, de inmediato suspendemos la comunicación, porque en este momento de la vida planetaria y de la vida cósmica no tenemos ningún interés en producir malentendidos. Todo lo que nosotros queremos es que tomen conciencia de que existimos, tomen conciencia de que somos seres de luz y de amor y que venimos en plan de ayuda, la cual podemos brindar ampliamente con todo el avance tecnológico del que nosotros disponemos y el cual todavía es desconocido para los humanos. Así que, tenemos una razón para venir, tenemos una razón para querer ayudar. Hace eones ya que hemos pasado a la luz, pero eso no quita de nuestra forma física sea distinta a la de ustedes y se van a encontrar con muchas formas diferentes. El ser humano tiene que tener la conciencia de que el planeta mismo hay tantas formas de vida distintas, ya lo hemos mencionado y no lo voy a volver a repetir. Algunos de ustedes saben el papel importante, han desempeñado y siguen desempeñando los delfines y las ballenas en su planeta, pero la mayoría tampoco lo sabe, porque si lo supieran, ya hace rato hubieran cesado la matanza horrible a la cual nuestros hermanos se ven superditados. Todo eso tiene que cambiar, toda la humanidad tiene que tomar conciencia de lo que son los seres vivos con los que tratan, con los que conviven y el respeto y el amor que se merecen. Yo hoy he venido a aclarar este asunto porque lo he percibido desde, digamos, desde lo que ustedes dirían, desde el día de ayer, y no puedo permitir que se presente ningún tipo de duda respecto a mis mensajes, como tampoco no lo permite ninguno de los otros maestros, porque en este momento nosotros somos maestros para ustedes, maestros que les ayuden a creer en forma rápida y concreta para que aprendan a ser y se den cuenta y rememoren quienes ustedes son. Bueno Alexis, me alegro que a pesar de todo no hayas flaqueado en tu disposición a recibirme y a los mensajes venideros espero que no tengan que ser de tal serenidad. Hoy hizo falta y hace falta, tengo el carácter y la energía y la posición para manifestarlo. Les mando a todos ustedes, a toda la humanidad, mi luz y mi amor. Yo soy Astarte el Reptiliano.